La cura de Diego No les quiero mentir La situación de Diego Es muy complicada Los médicos No nos están asegurando nada Pero bueno Ya no está en nuestras manos Bueno, tengamos fe Exactamente Diego es un hombre fuerte Y ha salido De situaciones peores que este Ciento, bajate del auto Bajate del auto Rápido, caminá Por allá Dame la caja ¡Movete! Quietito, ¿eh? Saludos a los únicos De parte de Rosario Humana Dale Sí, sí, sí Ay, no Soraya, sí Este agente Está bien Pero no me da ni pelota Les presento a Raúl Raúl Agente de los únicos Brasil Es un perro biólico Raúl, acá Sí 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 Tranquila, tranquila Tranquila Perrito, perrito Tranquilo, tranquilo No, no me hagas nada Tranquilo Bien, Raúl Bien, Raúl Bien, Raúl Este es un fenómeno Dame el antibiótico Mira, mira, mira Sí, Raúl Chile Mira ¿Qué es el antibiótico? Ay, el antibiótico está Pero adentro del galpón Lástima que el galpón Está por explotar en 10 segundos, Axel Raúl Ahí está ¡Santo cielo! ¡Se me muere Raúl! Acá está el antibiótico Ah, bueno, rápido, rápido Te digo que este entrenamiento me está, me está matando Sí, es duro, es duro, es duro, pero después es, nada, está buenísimo, sirve Sí, sí, pero esa pared que había que escalar y después el foso casi me muero Ay, sí, me parece una estupidez a mí Y bueno, pero con esas piernas alucinantes que tenés, ¿qué cosa no te parece una estupidez? Amor Yo casi me muero, ¿me viste? Cuando me caí, me caí todo baneado de chocolate Sí, un bombón de chocolate, bombonoso ¿Un qué? ¿Qué dijiste? Ay Mío no es No, mío tampoco suena mucho más canchero No Claro Hola, sí Disculpá, yo no te atendía antes, lo que pasa es que... Ahora te llamo, estoy... Después, dale, dale, después te llamo ¿Cómo están? ¿Bien? Es un poquito increíble lo que acaba de pasar, ¿no? Que estés ahí espiándonos, la verdad que... ¿Que estés ahí? ¿Dónde? ¿Espiando qué? ¿Dónde te pasa, flaco? Estás más del bocho Pichi, dale, pichi, dale Pichi, me decís, ni siquiera es un insulto Ah, ¿no es un insulto? ¡Ahora vas a ver lo que es un insulto! Ay, no puedo perder tiempo contigo, ¿sabés qué? No, no voy a perder tiempo contigo Te falta tomar mucha sopa, man Ya date insulto, vas a ver No, pero estás muy mal de la cabeza, flaco, ¿eh? ¿Qué dijiste? No, 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 no Lu, anda, anda en serio, anda, ay, mírame Yo le decía a mi padre, ¿querés que te lo repita? Anda, chalo Sí, sí, creo que te lo repita, papi ¿Terminaste? ¿Lo de vos, de chocolate? ¿Qué te pasa, man? Estás espiando a mi Sí, obvio que te estás espiando ¿Hay alguna duda de eso? No ¿Y qué tengo que hacer para que me dejes en paz? No salgas nunca más con nadie Imposible ¡No! Esto es del siglo XVII Quinta o sexta década Bien, Diego Para ser más exactos, en 1672 Un naufragio, una tormenta muy fuerte Buen dato Esto es español El Sacramento, votado en Guayaquil en 1670 Fue encontrado hace poco en una expedición submarina cerca de Punta Alta Y entre los restos encontraron este tesoro Se trata de un tesoro robado en la época de la conquista A una tribu perdida de indios de la Patagonia, los Teuyen Hoy, en medio de un importante evento Se va a proceder a la devolución del cofre A los cinco últimos descendientes de la tribu ¿Algún dato más? ¿Adentro qué hay? The head, sheriff, you know The head ¿Qué? The head La cabeza La cabeza de su balabán Que es el dios, sería máximo de los indios Teuyen Disculpame a vos ¿Desde cuándo te importó la cultura indígena? Ah, me extraña, sheriff Mirá lo que es este perfil Mirá la pera Mirá la nasa como baja ahí Mirá, ¿eh? Yo tengo pinta de cacique, ¿o no? Sí Tengo descendencia de cacique Sí, totalmente Y además es un objeto realmente precioso, ¿no? Esta cabeza debe valer más que la mía Sí, por supuesto, sí que lo vale Deben haber varios coleccionistas interesados Y por eso lo pueden intentar robar No, no se preocupe, señor Jackson No hay seguridad que pueda conmigo Eso sí, vamos a tener que agregarle un cero a la cifra que hablamos Diego, quiero que se infiltren en este evento con Echeverry Y que custodien este tesoro No lo pierdan de vista ni un solo segundo, ¿estamos? Es fácil, no pasa nada, ni frío ni calor Ok No se confíen tanto Sherry, querido, es fácil Vos lo único que tenés que hacer es despejarme la zona ¿Y a cambio de qué? A cambio de... A ver, yo puedo despejarte Esa preocupación diaria que vos tenés por tener billete ¿Te olvidás? Ok Quédese tranquilo Esa cabeza va a ser suya Hola, este es el teléfono de María Soledad Marini Ahora no te puedo atender Por eso te atendió el contestador Dejame tu mensaje, chau La extrañas, ¿no? Sí, la extraño mucho Sí, sí, mucho No me quiero imaginar Si yo la extraño lo que debes sentir vos No, no te lo vas a poder imaginar nunca No es lo mismo sin ella Digo, a mí me gustaría decirte algo importante de María ¿Importante? ¿Qué cosa? Yo siempre cuando estaba con María y... Me hablaba de vos Sí... ¿Qué quiere? ¿Por qué me toca a mí hacerse lindo siempre? ¿Qué? Porque me toca a mí hacer estas cosas siempre ¿Y qué hace yo, Axel? Yo te voy a hacer de funcionario No diseño el plan No diseño la misión No me... Te quejes conmigo Me estoy quejando Te estoy diciendo que me tienen para el cachetazo acá No, bueno, pará, pará Te elegimos a vos Porque vos es un profesional espectacular Y porque te sale bien Pensalo así, te sale bien Qué lindo lo que dijiste No No, no, ni el poncho No le están cuidando ni el vestuario Sí, qué lindo lo que le dijiste No, no, era mentira eso Y sobre vos era decirte en el simple ende Que María hablaba de vos y se emocionaba Che, la fortuna lo vieron No, 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 ni el poncho Soraya, ¿me estás escuchando? Soraya, ¿me estás escuchando? Ah, sí, sí. ¿Qué me estás diciendo? Sí, bueno, nada, que te traje la planilla de gastos del año... Perfecto. Justamente te lo estaba esperando y estaba pensando. Estabas pensando en él. ¿Cuándo? No, Elena. Yo ya, mirá, no pienso más en él. Lo tengo ahí. Ya sé que no pensás más en Monterrey. Digo que... Estabas pensando en Fortuna. Sí. Yo voy a estar pensando en Fortuna, Elena, por... Yo, en Fortuna. ¿Vos estabas pensando en Fortuna? No, es que ese hombre no falla. No falla, lo único que te quiero avisar es que... No te lo digas. ...tiene tres fases previas. ¿Eh? Que tiene tres fases previas. Elena, estás fantaseando con ese tema de... ¿Qué fase? ¿Te cuento todo? Fase uno es contacto visual, ¿sí? O sea, lo ves y no podés apartar tu vista de todo ese body. Fase dos es la que te lo imaginás cuando él no está presente. Vos ves pectorales por todos lados. Vas al carnicero y en vez de decirle, dame media de milanesa de ternera, le decís, dame media de pectorales. Sí, en esa te agarré, me parece, en la fase dos. La fase tres son los sueños hot. ¿Tuviste? ¿Ya? No, 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 todavía no. Ah, no, porque te levantás, echó una princesa. Sí. ¿Hay una cuarta? Sí, o sea, la fase cuatro es cuando te lo mandás. Vos entraste, para decirlo de alguna manera, ¿no? En la fase cuatro, o sea, la fase de la delusión. Decirlo tus términos, Elena, no sé cómo. Yo me lo mandé y por eso te digo que vayas preparando espaldas y caderas porque es una bestia. Está, está, está. Gracias por advertirme. Andando nomás. Cualquier cosa que me quieras consultar, nada. Siempre hablo para el otro lado. Soraya, ¿me copiás? Sí, Diego, te escucho. Parece que algún gracioso nos ganó de mano. Se llevaron la cabeza antes de que llegara al lugar. Imposible. ¿Cómo pudo pasar si el trayecto era secreto? Sí, se filtró la información, es obvio. Sí, ya sé, Diego. Pero también es eso lo que me pregunto. ¿Cómo? Y nos hay que investigar. Sos la jefa de la orden. Por supuesto, ni hace falta que me lo pidas. Quédense ahí y vamos a averiguar quién fue. Y eso posiblemente facilite las cosas. O acá. ¿Sabés que no va a hacer falta buscar pistas? ¿De qué hablas? Acá, el ladrón acaba de dejar una notita. Dice... Con todo mi amor. Ya me imagino quién la firma. Sí. Sí. Si pensás en mi ex mujer, acertaste. No sabés el negocio que voy a hacer con vos. Raya, no te preocupes. La vamos a encontrar. ¿Dio? ¿Y qué encontraste? Este no es, ¿no? Eso es re tierno. ¿Y este? Lo voy a decir que le volvéis. Sí, 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 devolvélos. Igual ya sabemos quién es la ladrona. ¿Quién? Rosario. Ay, yo sabía. ¿Sabías? Desde un principio lo sabía. ¿Y por qué no me dijiste nada? Qué sé yo. Da para que piense. Vení. Vamos afuera. ¿Me vas a pecar? No. Suba la van. Hacemos una cosa. Yo voy a interrogar a los custodios. Vos andá, pero ayer no fijarte si hay cámaras de seguridad. Así es, así es. Toma el sello. Vos encima. Eh, loquillo. Tranquilo. Toma tu mierda y olvidás. ¡Súbala! Sí, genial, chicos. Buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué? No. ¡Uf! Loquillo, ¿me estás copiando? Loquillo, escuchame. No encontré nada. Vos encontraste. Loquillo. Lo tenés a... Lo del vino de la joda, loquillo. Sí, señor Jackson. Quédese tranquilo. La tengo acá conmigo. No sabe lo hermosa que es. No lo va a poder creer. Es idéntica a alguien que conozco muy bien. Ya sé. No, ya sé. Es que es una decisión tan importante que justamente no quiero contestar rápido porque no... Siento presión. Presión solamente. Necesito más... Más tiempo para decirte bien. Yo te prometo que apenas sé lo que quiero hacer, te llamo y te digo. Sí, gracias aparte. Bueno, un beso. Chau. Hola. Hola. ¿Qué haces, Dulce? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué hacías? ¿Con quién hablabas? ¿Eh? ¿Con quién hablabas por teléfono? Ay, no puedo creer. No, estaba... Ni me di cuenta. Con mi tía Karina, ¿viste? ¿Con tu tía Karina? Sí. ¿Karina, tu tía? ¿Qué tía es una tía? ¿Se llama Karina? Sí, la que vive afuera. Pero bueno, me llamó para proponerme en realidad comprar un departamento de un ambiente a medias para terminar. Viste que parece que te da mucha guita. Es una buena inversión. Aparte si le ponés, viste, por ahí muebles y todo, podés pedirlo y... Sí, igual, bueno, decisión como fuerte, tengo que pensar. Aparte no sé si me alcanza la guita en realidad. Sí, sí, hay que ver, viste, que como son los sueldos acá adentro y eso. Sí, pero bueno. Sí. ¿Te ibas? No, no, mi amor, estaba trabajando, al contrario. Va, igual le puedo hacer un café, si querés. ¿En serio me vas a hacer un cafecito? Sí, vale. Dale, apenas cortado, así como me gusta a mí. Obvio, ahora te hago. No, gracias. Buenísimo. Esperá, te amo. Yo también, mi amor. ¿Seguro me amabas vos también? Sí, obvio. Mucho, ¿no? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí. Chao, bebé. Chao, no se puede ir acá a besarnos. No. Sucia. ¿Qué haces? Nada, ¿vos? No, nada, yo vengo con temitas pavaditas. Va, hombres, en realidad, que no es pavadita. Va, hombres, sí, sí. ¿Vos qué pasó? ¿Se rompió? Sí, la rompí porque sin querer me subí, viste, y se me fue la maravillosa. No, correte. No, porque pasa todo el tiempo, que se descalibra. Viste a tu padrino que la usa todo el tiempo, le pasa. Es una porquería. Ah, qué bueno que viniste, no la rompí, entonces. No, no, se soluciona re fácil. Ojalá fuese tan fácil como, ¿no? Con el tema de los hombres y las parejas. Ajá, ajá, ajá. Contame lo que venías pensando. No, nada. Sí, eso, va. Rubén, quiero decir, qué sé yo. ¿Qué pasa con Rubén? Nada, nada. Que inventa cosas, que nos peleamos todo el tiempo, se hace la cabeza de cosas que no existen. Igual que Axel, igual. Bueno, en ese sentido son iguales, qué sé yo. ¿Y cómo te lo bancás? ¿Cómo haces? Supongo que igual que vos, porque lo amo con toda mi alma y estoy enamoradísima. No, bueno, pero no es lo mismo. No, no, yo no estoy más con Axel. Ay, Sofía, por favor. ¿Qué? O sea, no estás con Axel, bueno, no estás ahora, pero evidentemente siguen pasando un montón de cosas. No, bueno, sí, claro, bueno, obvio, no sé, no se me va de un día para otro, pero bueno, ya está, no funciona. Bueno, no funciona mil veces, pasa que no funciona. A mí me pasa con Rubén, peleo todo el tiempo, cortamos y vinimos 84 mil veces, pero, pero nada, seguimos enganchados. No, Poli, no nos compares porque te juro que no tiene nada que ver mi situación con la tuya. Es que para mí, en ese sentido, es igual en todas las parejas. Mientras no hay una tercera persona y el amor sigue existiendo, es buscar la manera de, ¿me entendés? Te estoy hablando, Sofía. Sí, 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 escuché que decías que si hay amor, como todas esas cosas que se pueden. Sí, algo así, igual no fue puntualmente, o sea, evidentemente estás colgada con. Ah, claro. Hola. Claro, ya te vi toda la situación. ¿Qué situación? La situación es que Axel ya fue porque bienvenido al chico nuevo. No sé lo que es tener hijos, pero con Axel sufro como si los tuviera, te juro, no sabés. Desapareció. Vuelvo, lo dejé en un lugar y no estaba más. Lo llamaste por teléfono, padrino. Lo llamé cien veces y no me... apagado el teléfono. O lo perdió o se le rompió. Sí, pero no había nadie ahí para preguntarle. No, si no le preguntaba, Sofía, ¿cómo? No había nadie, ¿no? Ay, no, qué... Estoy preocupado. Entendeme a mí, entendé a un padre. A Echeverry se lo trajo a la tierra que no conteste el celular. Es bastante típico de él, pero no lo pudo rastrear por ningún lugar. ¿Dónde está? ¿No existe la posibilidad de que se haya cortado solo? No sé, de metido en un cine a hacer alguna de esas. No, estaba en el medio de un operativo. ¿Cómo se va a meter en un cine? Bueno. No, no digo un cine. O sea, yo no lo conozco tanto como ustedes, pero me da la sensación que no es un agente muy convencional. Es un poquito raro. Sí, bueno, eso es verdad. Ey, 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 ey. ¿Se lava la boquita con jabón? ¿Eh? Los dos antes de hablar mal de Axel. Porque Axel seguramente esto fue contra su voluntad. Pobre. Elena, ¿novedades de Rosario? Nada, está toda la policía buscándola y no aparece. Y los que desaparecieron también son los indígenas. ¿Cómo que desaparecieron? Sí, desaparecieron también, no responden a los llamados. Digo, a los llamados de humo, supongo. Y lo más sospechoso de todo es que retiraron la denuncia por el robo de la cabeza. ¿Sabés que ahora me empieza a cerrar todo? ¿Para vos creés que esto tiene que ver con la desaparición de Axel? Hay que investigarlos a fondo. ¿Y esto? ¿Me pueden explicar qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué es esto? El grandioso Balabán. Eh, no, man, subí y lavaba vos. Explicame qué es esto. La leyenda era cierta. ¿Qué leyenda? Por Dios. A ver, ¿me pueden explicar qué está pasando? Vamos, vamos. Somos grandes. Explíqueme. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El grandioso de los cielos descendería de los cielos para salvar nuestra tribu. Después de vencer los temibles fuegos, teme Labán. Sí. Todo bien. Dejalo tranquilo, René Labán. Es un fenómeno. Está todo bien. Pero no entiendo. Si no me explicás bien qué está pasando, no llegaría a comprender qué hago acá. Vamos. La leyenda también cuenta que el gran dios, humilde en su condición, podría no reconocerse como tal. Amado, suba a Labán. Ay, idiota. ¿De verdad vos pensás que yo soy cacique? Mirame la cara. O sea, parece un chiste de mal gusto. O sea, no soy cacique, no soy indio directamente. Suba a Labán ha recorrido un inconmesurable y peligroso camino hasta nosotros. Es nuestro deber como tribu rendirle honores y reivindicarlo como el rey que eres. Bueno, yo no sé por qué les voy a decir esto, pero ¿por qué no se van a freír churros, muchachos? Perdón. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando, qué están haciendo? Freímos churros. ¿Ustedes van a hacer todo lo que yo diga? Así es, suba a Labán. Estamos aquí para servirle y rendirle honores. Ah, bueno, entonces me parece que me voy a caer un ratitito más. Amado, suba a Labán. ¡Va! ¿Quién es? ¡Daniel, tu propia de lengua! ¡Ah! Hola. Pasá, hola. Buena. Vine a darte tu clase de lengua, ¿te acordás, no? Que tenemos clase. Sí, pero ¿sabés qué? No hace falta que te molestés, digamos. Está todo bien, si no, si te tenés que ir ahora, ajusta a... No, no es molestia. No es molestia, para mí es un honor. Es un honor que vos aprendas de mí. Aparte, estamos muy retrasados, señorita. Hay que estudiar... ¿Sabes lo que pasa? Y... Pasá. Yo medio que ya arranqué por las mías. ¿Viste? Me mandé... Me mandé sola, estoy ya entre plumero y plumero, me he hecho un análisis sintáptico. Melania, ¿de casualidad no tenés algo de tomar? Porque tengo un poco ya la garganta seca de tanto y tanto. No, de tanto. Sí. Hablás. Ya veo cómo te estás mandando por las tuyas, ¿no? Esto es estudiar por las tuyas. ¿Quién es el señor? Es Lucho. Es mi profesor de la nocturna. ¿Qué haces? Salúdalo. Él es el acosador. Es que te metí la notas en la cartuchera. Documento, por favor, señor. ¿De qué me está hablando este piro? Encima de fachero sordo. A ver, pasareli. Cortala, bajá porque vas a cobrar. ¿Está bien? Bueno. Bueno, me voy a quedar como veedor. Como veedor de la clase, los que van a ver... Me quedo acá. Nosotros no necesitamos ningún veedor. No, no, vamos a hacer una cosa, Melania. Chicos, ustedes se ponen de acuerdo, resuelven todos los problemas que tengan que resolver. Yo te espero en la cocina. Andá, espérate. Vamos a echar la clase, ¿vale? Andá, andá, espérate. Son dos minutos, Lucho. No, tres minutos. Ya estamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Fuera, Lucho, fuera. Con todo. A la cocina donde nunca debiste a... ¿Qué pasa? Pasareli. ¿Qué? ¿Qué? Tómatelas. En serio. Dale, Vía. ¿Sabés qué? Me voy. Pero me voy a ir porque yo me quiero ir. Porque tengo millones de mujeres haciendo cola. Cola una tras de la otra en la puerta de casa para que yo le dé clases de lengua. ¿Sabías? Hola, cola, me imagino. Sí. Dale, se rabiente. Uy, qué bronca que tengo. Uy, chico. Ay, me va a dar un susto, ¿eh? Hola. Escuchame una cosa, Pasareli. Es importante. ¿Sabés algo de la mala de ahumada? La estamos buscando por todos lados. No la encontramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, pasa. Hola. ¿Cómo estás, Pasareli? ¿Cómo va de tu vida, Pasareli? ¿Qué te anda pasando, Pasareli? ¿O dormimos juntos? Perdóname, ¿te pasa algo? Sí. Sí, claro que me pasa. Me pasa de todo. Pasa que siempre me llaman para buchonear. Y nunca me quieren dar una palmadita en la espalda. Un te quiero. No está prohibido quererme, Rubén. Bueno, flaco, sos buchón. ¿Qué querés? Sí. Sí, ya sé que soy buchón. Sí, ya lo sé. Pero soy buchón y soy ser humano también. ¿Se puede saber qué te pasa? Ah, sí. Gracias por preguntar. No, me pasa de todo. No, me daña. Me vuelve que las mujeres están todas cortadas por la misma tijera, ¿no? Te da vuelta y ¡slac! Te clavan un puñal en la espalda. Así no hacemos patria, macho. Así no hacemos patria. Ah, y de ahumada no sé nada, ¿eh? Chao. Bueno, me cortó su... Hola, mi amor. Justo habla de las... Y justo aparece ella. ¿Cómo andás? Bien. ¿Estás bien? ¿Qué tomás? ¿Vos? Nada, agua. ¿Vos quedás? No, qué bondi tomás. ¿Qué bondi? ¿Para qué lado vas? ¿Para allá o para allá? No, no tomé bondi. ¿Por qué? No sé, fíjate. Es importante que sepas qué bondi te tomás, ¿no? A lo mejor te bajás mal o te subís en uno que no es y arrancás para otro lado y después no vuelves, ¿eh? Guau, siento como una ironía ya, así que te voy a preguntar qué es lo que te pasa, Rubén. No, no, para nada, no. De ninguna manera, simplemente te estaba preguntando... ¿Con quién hablabas allá cuando estabas hablando basura cuando estabas hablando ahí? ¿Cómo? ¿Con quién estabas hablando esta mierda así? Te dije, te dije con quién estabas hablando. ¿Lo escuchaste? ¿Con quién? ¿Con mi tía? ¿Lo escuchaste que dije mi tía? ¿Qué tía? Karina. ¿Qué tía Karina? ¡Elvira! Dijiste, te agarré. ¿Qué Elvira? Si no hay nadie en mi familia que se llame Elvira. Karina se llama mi tía. ¿Qué voy a decir, Elvira? ¿Qué te pasa? Estás sucia. Estás sucia por dentro. ¿Sucia por dentro? ¿Vos estás loco? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es eso? A ver, hay gente que no es transparente. ¡Pregúntale ella! ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no me decís de qué estás hablando en vez de acusarme? Basta, basta. Aparecen dos chicos. ¡Miren nada! ¡Basta, polio! Ey, ey, tengo info sobre los indígenas. Parece que la tribu Teuyen tiene una deidad máxima llamada Subalaban. ¿Eso ya lo sabemos? No, pero según la leyenda, este dios se va a corporizar para bajar a la tierra e evitar la extinción de la tribu. Exactamente. Miren eso. ¿No sabes, Daniel? ¡Ah! ¿Es igual de Chévere? Ah, no lo puedo. Vale, le toco una vez más a él, ¿eh? Ya está. Ay, Rubén, concentrate. No seas competidor. Bueno, 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 basta. Basta los dos. Lo importante es que ya tenemos la conexión. Ahora tenemos que saber a dónde lo tienen. ¿Ya lo sabemos? Ah, contame. Esta tribu festeja sus ritos paganos en una reserva que queda por la zona sur de Buenos Aires. Sí, yo creo que como lo vieron tan parecido a Axel, lo asumieron como su dios. Bien, buen trabajo. Van a ir los dos a rescatarlo a Axel. Ojo, con cuidado y con respeto. Respeto. Pará de repetir lo que yo digo, Hagi. Bueno, trato de apoyarte un poco. Estas tribus suelen ser muy celosas con sus dioses, así que ojo. Cuidado. Terminala, Hagi. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo pedir un aplauso para vos, que como jefa la estás rompiendo en cero? Terminala, Hagi. Nadie te dijo que aplauga. Corra. Baja la mano, Sofita. Sofía, ¿llegaron al lugar? Todavía no llegamos, Soraya. Te aviso cuando estamos en posición. Copiado. Todavía no entiendo, no me entra en la cabeza, cómo no me mandaste a mí a rescatar a Axelito. Porque ya te dije, Diego, quiero probar a Lucas y a Sofía como dupla. Además, toda la información que tenemos de los teullones que son pacíficos. No, yo confío, pero me parece un desperdicio tener a Diego Rubier en el equipo y no mandarlo a las misiones. Diego Rubier tiene trabajo, quiero que te aboques con Rubén a recuperar esa cabeza. ¿Tienes alguna otra pista, Poli? No, yo chequeé las cámaras de seguridad y nada, y rastreé la zona con el satélite y tampoco, así que no tengo nada. ¿De Rosario? ¿Pasarelli te dijo algo? No, tampoco. Bueno, casillero menos cero. Hola, hola, comunes. Hola Rubier, para vos lo peor es resbalar. ¿Vos no tenés límite? ¿Cuándo vas a dejar de meterte en nuestro sistema? ¿Qué querés, cabeza de rulo? Quiero siempre tantas cosas, pero en principio, decirles que estoy muy triste porque el pequeño agente está secuestrado. Y encima les robaron la cabeza del indio. Ey, what the fuck, man? ¿Dónde están los agentes de Lips? Hablá, Ronco. Wait a minute, wait a minute, ¿ok? Tengo una propuesta hermosa para hacerles. Vos no estás en condiciones de hacer ningún trato, Ronco. ¿Ah, no? ¿Y si yo les dijera que pueden recuperar la cabecita de Laban? Bueno, ahí interesa un poquito más cómodo. ¿De qué manera? Bueno, todos saben que Rosario tiene mucho feeling conmigo. También saben que ella fue la que se robó la cabeza. Con lo cual yo puedo hacer una llamada, seguramente me va a atender. Ahí hacemos una especie de llamada triangular. Descubrimos dónde está, la agarran, le pegan bien en la cola por haberse portado mal. Y todos contentos. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ah, se me ocurren tantas cosas. Pero solamente les voy a pedir una. Tocar la cabecita de Lips. Quiero tocar esa cabeza con mis manos. Ah, claro, ¿te conformás con tocar la cabeza? No, en realidad eso es parte de la mitología indígena. Que aparentemente el Dios puede cumplir todos los deseos a través del tacto en la cabeza. No, ¿qué? ¿Y vos me vas a decir que creés en eso? Bueno, es este mamí, ¿ok? Tienen muy poco tiempo. Voy a estar en... Voy a alcanzar la vía. Los espero. Bye-bye, agentes. Agentes de élite. Me niego a confiar en este. ¿Tenemos otra opción? No, por ahora no tenemos nada. No nos queda otra que confiar en la ayuda de Ronco. Diego, vas con Rubén a la esquina de Muñecas y la vía, te encontrás con Ronco y recuperamos de una vez esa cabeza. Y que Dios nos ampare, por favor, de verdad. A vos te hablo. Está bien. Ahora lo que deberíamos seguir es con los modificadores del núcleo verbal. ¿Te acordás algo? Vamos a ver, ¿cómo se clasifican? Ah. Eh... Bueno, no, más que nada. Y básicamente como en una serie de números en paralelo. No, no, no. ¿De qué estás hablando, Melania? Se clasifican en modo, lugar y tiempo. Ya lo hablamos 35 veces. Pero se me borró, Lucho. Vos me lo decís, lo tomo. Está perfecto. Pero no lo retengo, ¿entendés? Yo lo que tengo es voluntad. Todo esto es todo de voluntad. Yo sé, Melania. Se ve que todo esto es voluntad. Se ve que sos una mujer muy voluntariosa. Pero tenés que entender que no es todo solamente la voluntad. Hay que poner un poquito más. Esto es el arte de aprender. Esto es el arte de mejorar. El arte de progresar en este mundo tan maligno que no nos da la oportunidad de distraernos ni un segundo, ¿entendés? Hay que poner un poquito más que ganas. Hay que estar concentrados. Hay que poner corazón. Como hacía yo en África, ¿entendés? ¿Vos te clases allá en África? Sí. Sí, bueno, no me entendían mucho porque yo no hablo africano, pero estar ahí... No, no, no. Lo importante es estar ahí. Es lindo todo esto que decís. Es precioso, la verdad que... ¿Vos me vas a bochar a mí en la prueba? Mirá, Melania, de eso te quería hablar. En realidad, todo eso de si yo te voy a bochar o vos vas a probar, digamos que puede depender de vos. ¿Elenita? Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bárbaro. ¿Vos me podrías hacer un favor? Decime todo. ¿Podés parar esto porque me voy a matar en cualquier momento? Ay, por qué cuidado. Muchas gracias, nenita. De nada. Sí, lo que pasa es que yo me manejo bien con las cosechadoras, pero esto electrónico no lo tengo muy claro. Se complica. Sí. Sí. Ay, qué bueno verte. Qué bueno que llegaste. Sí, ¿por qué? ¿Pero querés seguir corriendo? Sí, lo que pasa es que no terminé los ejercicios, pero quería saber cómo anda y ahora cómo arranca. Porque cuando entré ya estaba prendida. Mirá, eso es así. Cuando vos decidas que querés volver a correr, esto lo pones acá y este botoncito rojo, start, stop. Ah, perfecto. Ya está ahí. ¿Nunca le corres conmigo? No, por tú. ¿Eh? No, 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 porque estoy en tacos de 14 centímetros. Ah, es una pena que lo nuestro no pudo ser, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que somos el agua y el aceite, ¿no? ¿No soy el aceite? ¿Lo decís porque estoy muy transpirado? Por el sudor, digo. Ah, bueno, bueno, bueno. Es una pena porque igual, bueno, a una ensalada le pones aceite, agua, limón, lo que sea. Se destruja un poquito el brazo y se pone en la ensalada. O sea, escuchá, por tú. No, que te quería decir una cosa. Decime. Vos viste que aunque vos seas el aceite, digo, no somos todas agua. Ajá. Esta central. No. ¿Y entonces? Estoy complicando. No se entiende. No, a lo que me refiero es que, digo, todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos derecho a catar de vos. ¿El derecho a fortuna sería esto? A catar, a probar, sí. Ah, no me digas, está en el código acá de lo improbable. Sí. Ah, mirá, qué bien. Antes de firmar, se pone sacra. El derecho a fortuna. Bueno, vos decime a dónde y yo me presento ahí, viste, y meto el tractor donde haya que hacerlo. Por nada digas, tractor, ¿tá? ¿Por qué? No, está, 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 por nada. Escucha, tengo una amiga, jefa. ¿En serio? Es una bomba. Che, pero vos sos moderna, en serio, te viniste de Rusia con todas las modernidades, así que se... Así soy, por tú. Me entregá la amiga, dale nomás. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Amiga, o sea, rubia, jefa, muy potra. ¿La solalla? ¿La solalla? ¿Vos sí que está interesada en... que la tractorena encima? Vos mandá el tractor, mandá todo, que me parece que tenés cosecha libre. Me parece que ahí hay pita, che, te agradezco, voy a poner esto así y... Chao, por tú. Chao, hasta luego, nenita, te agradezco enormemente este datazo que me diste. Me parece que tenemos un temita acá. Sí, sí. Te imita que no... Y si querés, podemos llegar a conversarlo ahora. No, no, no. Sé que yo prefiero no conversarlo tanto, dar por terminada la clase, aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, ¿viste? Empecemos a hacer lo que teníamos que hacer. No, no, no. Lo que teníamos pensado. No, 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 no. Yo quiero terminar y quiero que te la tomés, porque me parece que te está deshumicando, ¿sabés? Y me está, hace rato que me está esperando la bocha. Si querés, bochame. En serio. Bochame toda la materia, pero no me toqué la bocha. ¿Está bien? Mirá qué gracioso, porque suena exactamente igual que la alarma de mi auto. El nuevo, el que me acaban de entregar, o sea, lo que me... Ahora que pienso que podría llegar a ser mi auto, mi auto nuevo. No, mi auto, eh. Lucho, pará, labirome. Muchachos, bueno, muchas gracias por robarle el auto a Lucho. Ah, déjelo tirado por ahí, porque debe tener rastreador satelital. Muchas gracias por todo, chau. Yo no lo puedo creer. ¿Fuiste vos, Pasarelli? Sí, claro que fui yo. Yo le robé el auto a Lucho. Ellos le robaron el auto a Lucho y fueron también los que les quemaron el gordini. ¿Te acordás que le hicieron P? ¿Y sabés por qué? No, ni idea. Porque no me resigno a que vos me falte la palabra que vos me habías dicho que yo te iba a enseñar la nocturna. Y eso no va a cambiar. Yo te voy a enseñar. Bueno, está bien. O sea, estoy enojada. Estoy enojada. Ok, ok, ok. ¿Me vas a echar? Ok, conozco la salida, gracias. Ah, no, ya sé que conocés la salida. Pero más la vas a precisar ahora. Porque el tipo se zafó. El tipo se zafó, ¿viste? Entonces había que darle también su curso. ¡Esa es mi melania! Bueno, pará, no te entusiasmeis tampoco, porque seguís a prueba. Pará la moto. Ok, ok. Pero seguimos estudiando. ¿Y vos sabés algo de los mosquicadores, los núcleos del verbo? No, no. Pero lo buscamos en la internet. La verdad que a mí no entender por qué mirar tanto. Queremos aprender de su balabán. ¡Ah, sí! ¿Les puedo enseñar? ¿Qué... ¿Les puedo enseñar de la religión? A cazar. ¿Cómo se caza de la religión o cómo se caza de... ¿No saben cazar de matar? ¿Viven en la India, indios? ¿Y no saben cazar? La leyenda dice que su balabán enseña mejor. ¡Ay, sí! ¡Qué juveo! ¿Qué? ¿Por qué siempre miró a él? ¿Me contesta él cuando te miro a ti? ¡Va, enséñame cómo se mata! ¡Miren qué justo! ¡Están pasando unas ovejas! ¡Miren! Pero esas ovejas deben ser de alguien. Son del señor Diosito. ¡Que a mí me lo presta porque somos amigos! Porque yo soy el dios... ...el balabán. Y él es el dios... ...inventado por... ...que... 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 ...jesucristo, era algo así. ¡Matá a la oveja! ¡Venga para su balabán! ¡Increíble! ¡Qué sin... ...ah! ¡Hora voy a mostrar yo cómo mato! ¡Usta tiene una granada! ¡Parece puesto esto, pero... ...bueno, ahora tenemos carne picada, ahora venga que les enseño a hacer un pastel lima. ¿Cómo están, my fucking friends? ¡Qué alegría! Sí, te noto, te noto muy contento. Lástima que no me pasa lo mismo cuando te veo, Ronco. Diego, ¿por qué? ¿Por qué no? Deberías tener un poquito más de afecto conmigo. Es que es una cuestión de piel. Vos, mientras estés de la vereda del mal, con Diego Rubier, no. ¿Vos sabés qué Justin me lo decía el otro día? ¿Eh? Justin Monterey Bieber. Me decía, Ronco, deberías pasar del otro bando. ¡Lo haces igual! Y yo siento que me aburriría, ¿viste? Siento como que me achancharí. Con nosotros jamás te pasaría. No somos tipos aburridos, perdóname. Después de un autógrafo lo admiro muchísimo. Jamás se lo pedí. ¿Me estás jodiendo? No, estoy hablando en serio. Bueno, está bien. A ver, somos tipos divertidos, los mejores. Bueno, bueno, digo, habría que ver qué parámetro de diversión tenés vos, ¿no? O sea, a mí me gusta un poco... me gusta el shock, me gusta... ¿Te gusta la guita? También. Aquí no. Este se muere. Este se vuelve loco. Bueno, ¿la podés llamar a Rosario o no? Seguro vos. Yo tengo palabras, ¿eh? Poli, ¿está todo organizado para ubicar a Rosario vía triangulación? Sí, Diego. Todo listo. Cuando quieran. Perfecto. A ver, llamala. ¿Qué? ¿Quién es, Franco? Hola, mi rubia arrepentida. ¿Cómo estás? ¿Sabes que no tengo nada de tiempo para atenderte? Decime, ¿qué crees? Bueno, me enteré que me robaste una cabeza indígena, ¿es cierto? Por una cabeza. Estás haciendo travesuras, ¿está? Y me encanta, así que me gustaría negociar un poquito. ¿Negociar qué? Bueno, vamos a ofrecerse la mejor postor. Lástima, Ronco. Llegaste tarde. Ya tengo un magnífico comprador. Ay, Rosarito, Rosarito. Vos sabés que los contactos que vos tenés jamás van a tener el nivel de los míos. ¿Por qué no nos juntamos? Dale. Poli, ¿lo tenés? Todavía no. Faltan unos 30 segundos para captarle la señal. Ok. No me interesa absolutamente nada. No me llames más. Pará, pará. No me cortes. ¿Qué querés? ¿Te enteraste del boquete que hicieron ahí en el banco que tanto te gusta? ¿Sabés que no me interesa? Bueno, tal. A lo mejor si te digo que hay 4 millones de dólares en juego, te empieza a importar un poco. Listo, Diego. La tenemos. ¿Sabés que sigues sin interesarme? ¿Qué, Ronquito? La tienen, ¿no? Bien. Poli, ¿dónde? Está en Alto Laguirre y Campomar. O acá. ¿Viste qué te dije? Ahora te firmó, lo que está. ¿De ustedes parecer que esto sea el correcto? ¿Estos manjares no son de su agrado? Pero, ¿cómo voy a traer? Todavía yo los probé. Entonces, no entiendo. A mí faltarme la bebida. No tengo bebida. Bebida. Bebida para su balabán. ¿Satisfecho? Me encanta el lorín de indio. Me encanta el lorín de indio. Qué divino, divino. Bueno, ahora yo pedirle que retiraros para yo orar. Le tengo que hablar con mi amiguito, el señor Jesucito. Cristo. Que tengo que sentarme con las olas, con el viento. Su-tu-tu-tu-tu-tu. El río del mar. La-la-la-la-la. El mar. Sí, me encanta el party. No hay más de navegantes. Es que hay palito. Bueno, bueno. Otra cosa que le voy a pedir. La música funcional ya está. ¿Me tienen las tarlipes? Que no las pateo. Yo me perdí. Lo entiendo. Que no me gusta comer con el ruido. O la música, no. No es música tribal. La tri-la tri-trib... Lo que sea. O le cortan la mano al indio o se prende fuego lombo. Ahora sí, relajados Retiraros Rápido, chicos, no puede Tardar media hora para todas las cosas que le pido Me encanta cagarlo en la pibra Axel Axel Ah, no Ah, no, vos estás completamente loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Que vinimos a buscarte, ¿qué te pasa? A ver, yo diría que bajen las armas porque mis amigos los pueden destruir en dos segundos ¿Mis amigos? ¿Pero vos estás loco? ¿Qué te pico? ¿Cómo tus amigos? Mis amigos, sí, son gente que me quiere de verdad por lo que soy Hay gente que me admira, que me ama y me respeta No como otras personas que no me ama y que no me respeta Acé de escuchar estupideces, Axel Bueno, pibe, callate porque está cansada de escuchar estupideces Ja, ja, muy bueno el chiste, ¿eh? Este es buenísimo ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Que no te das cuenta de si estás acá porque ellos creen que sos un dios porque te confundieron o no porque lo sea? No, para, 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 para Porque a lo mejor esto es lo que a mí me pide la vida La conducción de este grupo de cinco de dios que estamos acá todos unidos esperando A ver si te interesa la conducción lo que tendrás que hacer es manejar un bondi, ¿no? Y conducir a la gente a sus destinos Bueno, un chiste No, sí, cortala porque vos tampoco Muchachos, alguien está pidiendo a gritos un sacrificio No, 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 Lucas, callate la boca, en serio Hablando en serio, hablando en serio, sos un agente de primera Volvé, no tenemos tiempo, es ahora nunca, dale ¿Por qué habla este chiquillo? ¿Qué le dijo? ¿Qué no me pones a hablar? ¿Qué no puedo creer? ¿Qué le pones a hacer? ¿Qué le pones a hacer? ¿Para qué voy a volver? ¿No queríamos cuatro? ¿No estamos teniendo esto de fuera del patio? ¿Cómo le explico a los niños que me están chupando? ¿Qué? ¿Qué le pones a los que se van? ¿Qué estás diciendo? No me está jodiendo, no entiendo ¡Ay, decímelo bien! No, Axel, no te lo voy a decir, bien, dale. Ya ni más. Vamos. Sí, no, 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 no te lo hice. ¿Te vas a quedar? No, 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 no. ¡Ay, chico, me lo hagan! ¡Ay, la puta, ¿verdad? Para contestar todo, no! Menos mal que el gran dios se queda con nosotros. Todavía queda el sacrificio final de la bienaventuranza. Perdí la cabeza. ¡Qué suerte, porque yo la encontré! ¿Ah, sí? Sí. Bien, está acá. ¿En plata? Acá está. Ok, espero que no sean falsos, ¿no? No, somos gente de negocio. Muy bien. Aquí está. ¡Date quieta, Rosario! ¡Ahora no le avises! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¿Pero para qué le gritás? ¡Mandale un mail la próxima! ¿En serio puedo mandar un mail? A ver, vamos a sacarla acá. Fijate si está ahí adentro. Sí, está ahí adentro. ¿Me copiás ahora ya? Misión cumplida. Tenemos la cabeza. Ok, Diego. Buen trabajo. Vengan ya mismo para la central. Ya lo sé. Soy Diego Rubier. Vamos para la central. No, no, no. Wait a fucking minute. ¿Eh? What the fucking minute. A ver, es un minuto. ¿Tengo que tocar la cabecita? Habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Pero qué? ¿En serio me dijiste? Por supuesto. Tengo que tocar la cabeza, ¿tá? Bueno, dale. Tocá la cabeza que me tengo que ir. Soy feliz, soy naranja. No tengo miedo, vivo hoy y eso me alcanza. Na, 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 na. Na, na, na. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Mostrarte su talento, por eso lo admiro. Sí, pero a mí me da vergüenza. La gente se suma para... No, pero para, para, para. Tengo un objetivo. Tengo dos objetivos clarísimos. Una, no duermo bien de noche. El tema de la electricidad me está matando. Y otra, quiero volver a mis tiempos de niño, cuando tenía el pelo lacio. Quiero aflojar lo eléctrico. ¿You know? Sí, igual que tiene que ver eso con la cabeza. Bueno, el mito indio, el mito... La verdadera leyenda indígena. Dicen que si vos tocas esta cabeza, es... No, yo te digo, sinceramente, ustedes que no creen en nada, deberían creer. Si tocas esta cabeza pidiendo un deseo de buena fe, el lindio te la cumple. Sí, igual a mí me parece que vos fallaste. ¿Por qué? Tu cabeza sigue rulienta. Yo siento que tengo más mechones. No tengo más mechones, ¿no? Más lacio, ¿no? ¿No pesa más el pelo? No sé, no sé. ¿Y la electricidad? Ah, eso no sé. ¿Qué tienes, menos ahora? Me siento bien, me siento como menos eléctrico. ¿Puedo probar con vos? Sí, sí, es menos, sí. Respira donde vos, Rubén. No funcionó. Chau. Salí de acá, tomate la que te mando de voto. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿No me vio la cabeza? ¿Y para qué le decís que sí? Dame la cabeza, dame la bala. Chico, chico. ¡Guau! ¡Qué viaje! Volví, ¿eh? ¡Qué viaje que tuve! Espérenme. ¿Qué pasó? Espérenme, espérenme. Tuve una visión. Una visión. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Ahora te explico. ¿Zoraya, me copiás? Te escucho, Diego. Hay que sacar a Axelito ya de la reserva. Está en peligro, lo van a matar. ¿De dónde sacaste eso? No me vas a creer si te cuento. Dale. Sácalo ya, Axelito, de ahí. Vamos, ¿qué hacemos con esto? Trae la cabeza. ¿Y Axel? No, le pintó quedarse. Dice que está contento ya, que lo trata como un dios y que les manda un beso. No, no, vayan ya mismo y tráiganlo. Aunque sea por la fuerza. Ya, es urgente. Ok, espera. La verdad que estoy llenísimo, comí, opí para mente. La verdad que está buenísimo. Ahora, ¿esto es necesario? Es necesaria la danza tradicional. Sí, bueno, pero... Les prometo que la próxima bailo, porque esta vez no tengo. Necesitaría defecar primero. Denme, denme veinte aunque sea, ¿sí? A toda la música. Ay, gracias. Es hora de la ejecución de la bienaventuranza. ¿Y eso sería? Un sacrificio. ¡Qué bárbaro! ¿Qué vamos a comer? Un chipito. Pará, pará, pará. No entiendo por qué esto. No entiendo por qué esto. Para que el alma del buen dios que reencarnó en tu cuerpo sea liberado y penetre en nuestros corazones, tenemos que cortarte la cabeza según la antigua tradición. No, pará, pará. A ver, odio las tradiciones antiguas, chicos. Primero, la muerte por la espalda. Luego, te cortamos la cabeza. Horrible lo que estás diciendo. Es horrible, horrible. Voy a desplegar todos mis poderes de niñito Jesús que tengo. Y vaya a ver lo que... Ah, terminemos con esta bolada. El mortal que habla, cuyo cuerpo es el receptáculo del gran dios Subalabán. Pará, pará, pará. ¿Por qué estás hablando de receptáculo, penetración? Al otro lo mandás por atrás. Basta, chico. ¡Ténganlo bien fuerte! No, no, no quiero morir así. Es la manera en que murió el gran dios Subalabán. Es un honor para ti morir así. No, prefiero vivir deshonrado, te lo juro por Dios. Por mi tío, porque Dios es mi tío, ¿teí qué? ¡Uy, loco! ¡Dispara, loco, dispara! Axel, ¿estás bien? ¿Estás ahí? ¿Fueron? Sí, sí, ya está. Ah, menos mal, porque me voy a estar trompada. ¿Viste lo que hicieron malos amigos? Me querían solo por mi cuerpo, malísimo. Ay, Axel, joder, ¿te vas a venir o no? Sí, está bien. ¡Vamos, chiquillo! Nada de esto, ¿eh? No se comenta nada de esto, ¿eh? No, es imposible. ¡Ble! Estamos esperando para que esta semana tu decisión final sobre si vas a venir a trabajar o no con nosotros. Ay, es una perra. Ay, es una perrita. ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo, Rubén? ¿Vos estás viendo mis mails? ¿Vos estás loca? ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loca? ¿Vos estás loco y estás viendo mis mails? ¿O qué pasa acá? Estaba navegando por internet. Ah, sí, por mi casilla de mails estás navegando. Comprate un velero, querido, para eso. Así que te ofrecieron trabajo y no me lo pensabas decir. Así que te vas. Son mis cosas, no tenés derecho. Ah, son tus cosas. Sí, mis cosas privadas. En nuestra relación, basura. Tiene que ver, es una cosa, una oferta laboral mía, privada, que cuando yo tomé la decisión te lo iba a decir y me pidieron. ¿Quién es? ¿Quién es sucia? Anonimato, me pidieron. ¿Quién es? Anonimato, perdido. ¿Quién es el anonimato? Ya sé quién es. Es la boya, ¿no? Es la boya. No le digas la boya. ¿O lo es? Está muy enojado con ese apodo, no le gusta para nada. ¿Qué bajé de peso, entonces? Te lo cuento cuando a mí se me canta, Rubén. Esto así no funciona. Confía en mí. Obviamente que no, sucia. Apenas tomo una decisión, te lo voy a contar. Por ahora, no sé. Basura. Aprendí a ser responsable. Vos, basura, vos. El té me lo tomo yo. Estúpido. Inseguro. Inseguro. Muerta estás conmigo. Muerta. No dejes de mirarme. Por favor. No dejes de mirarme. Por favor. No dejes de mirarme. ¿Por qué no está decidido? ¿Por qué no está decidido? No decide sola la señorita. No pregun... Ay, ¿qué haces? ¡Ay, ya! ¿Qué es esta W? No sé. ¿Qué es esta W? ¿Qué significa esta W? No sé. ¿Qué querés? ¿Una M? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés una I? ¿Una I sola? ¿Qué es lo que querés? Es mío. Rubén, dije que no. ¿Me podés terminar de acosar? No, no dijiste que no quiero saber quién fue el que te ofreció. Hablame y contame quién fue el que te ofreció el trabajo. No voy a decirte nada. Decímelo. ¡Mi adorno! Lo acabás de romper. Entonces, hablá. Si te importa, hablá. Decime la verdad. Bueno, una W. ¿Quién puede ser? A ver. W de... W... Walter va a ser. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién es Walter? ¿Quién es Walter? ¡Basserman! ¡Basserman, querido! Sí, era él. ¿Sabés qué? No te lo dije para ahorrarme esta situación tirante con vos porque no quiero pelearme más. Ah, apareció el gordo de vuelta. Ah, una basura. Apareció el gordo de vuelta. Lo trajeron de allá para acá para ir a buscarte. ¿Ven a leer? ¿Ven a leer? Dale, dale. Poli, querida. Qué linda le estás. Es una lástima que no hayas aceptado venir a trabajar conmigo. Que no hayas aceptado. O sea, que dije que no. Hubiéramos vivido cosas increíbles. Eso. Bueno. Si cambiás de opinión, soy siempre tuyo. Vas, hermano. ¿Ya está? ¿Te quedás tranquilo? Es que... No me creés, nene. No me creés. Pero entonces no... O sea, no te vas, no... No, no me voy. No aceptaste, o sea... Y no, 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 no. Bueno, entonces, ¿por qué no empezaste por ahí? Nos tirábamos en el sillón, nos dábamos un par de besos, tonta. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué no? Desde el día hasta acá, 20 veces me dijiste mentirosa, basura me dijiste. ¿Basura? Sí. ¿Pero basura no es malo? Basura lo que vos querés que sea. Bueno, para mí es malo, basura, ¿sabés? Así que Rubén, de verdad, así no vamos ni para atrás ni para adelante, solucionando enfermedad con los celos porque si no, eso no avanza y no me des más la jeta ni nada de otras cosas. No, por favor. Lo de la jeta lo puedo superar, pero eso no. Estoy feliz. O sea, es la primera vez que Solace me felicita por una misión. Me siento una gente de verdad, ¿entendés? Bueno, lo sos. Yo siempre te dije que eras única, ¿o no? Gracias. Hacemos buena pareja en misiones, ¿no? Sí, en misiones sí. ¿Y en la vida también? No, para darme un misiones con eso, si yo empecé a hacer... ¿Por qué no? ¿Por qué no si es verdad? Bueno, no sé, qué sé yo. Sí, sabés. Sabés que entre nosotros dos se está pasando algo. ¿O no? ¿Qué querés? No, me estaba preguntando... ¿Dónde está Wally? Y quería agradecerte por haberme salvado la vida. Bueno, creo que vos hubieras hecho lo mismo por mí, ¿no? Sí. No, re. Te juro que re daría la vida por vos una y mil veces. Amigos, entonces. Tira la mano. No, no es para tanto. Tira, tira, tira. Ay, hija. Igual me cae un poco bien. Claro, qué vivas. Están felices y contentas porque las riego, ¿no? Si fuera tan fácil, yo estaría abajo de la ducha todo el día. No va a hacer falta eso. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás. Hay otra forma de ser feliz. ¿Qué haces acá? Te vine a buscar. Te pedí, por favor, que no vinieras. Qué hermosa que estás. Sabías que iba a venir. Sabías que te iba a venir a buscar para que seamos felices. Acá, allá, donde vos quieras. No me hables así, por favor. ¿Por qué no te puedo hablar así? Porque ya se terminó, ya está. No, nunca. Nunca se va a terminar, lo sabés. Igual no sirve para nada. Sí sirve. Mientras haya amor sirve para respirar, para vivir. Mi amor, no me vuelvo sin vos. O te volvés conmigo o me quedo acá para siempre. Juntos en Chacabuco. Sabes lo que estuve esperando este momento desde que te fuiste. Sí, pero yo desde que me fui no pienso en otra cosa que no sufrir más. Te prometo que no vas a sufrir más, te lo juro. Nunca más. Es que es imposible no sufrir. Es imposible estar bien y estar en paz. ¿Por qué es imposible? Porque sí, porque la paz es otra cosa. La paz está acá, en Chacabuco, con mis cosas, con mi casa, con mis animales, con mi gente, con todo. Por favor, te pido. No me lo hagas más difícil. Este asesino, no identificado, acá tienen informes, ha sido contratado para eliminar al ministro Johnson en su visita a la Argentina. Estoy a full, al 100% de mi capacidad. Estás como yo, somos iguales. Sí, igual de duro. Ahí está el ministro. ¿Cuál es? El alto, el que tiene... ¿De pelo blanco? Sí. Ok. Soraya, estamos con el ministro, nos vemos. Ok, manténganlo vigilado, no le quiten la vista de encima un segundo. ¿A quién? Echeverry. Luchita, Luchita, como dice el amor. Corto y fuera. Entiendo que vos quieras colaborar y todo, pero me incomoda un cacho, ¿viste? Que me ayudes a poner en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué te incomoda? Primero y principal, quiero aprender las cosas cotidianas de la vida, y falta un plato porque quiero que comas con nosotros. Yo, Sashi, ni mamada. Bueno, lo vas a hacer así, se ponen uno en frente, el otro me voy a dar. Vos me vas enseñando, me vas enseñando. No, bueno, pero tiene que ver porque, ves, por ejemplo... ¿Vos crees que te enseñe que, como si yo fuera tu vieja? Sí. Ah, voy, ¿cate o no? No, pará, mi hermana. ¿Te gusta más mi hermana? Menor, menor. Ahí está Sofía. Hola, mi amor. Gracias por invitarme. ¿Qué haces acá, Rosario? Le callás la boca y vas a hacer todo lo que yo te diga. Porque una igual a esta le va a volar la cabeza a Sofía, ¿sabes? Estás re loca, te lo dije. Sí, qué loca que está Rosario. No, ya. No, no, se suicidó. ¡Ramón, no! ¡Ramón, no! ¡Era el casado! ¡Ramón! No es Ramón. No es lo que... Hay otro. Ay, Dios. Hay otro. Esto es muy raro, que tenés bolquetas y tenés la puerta de la embajada, no podés salir del auto. Tu vida es estar al lado mío. Juntos para siempre. Se te volaron todos los pájaros. Ay, sí. Muchos pajaritos. Por eso les traje un juego. Vamos a jugar al juicio. Vamos a ver quién es el culpable de esta historia. Y el que sea culpable va a pagar con la vida. Rubén, Axel. Encontraron a los técnicos que venían a revisar a Ramón muertos. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Y quiénes vinieron acá? Técnico Trucho. Evidentemente lo están programando para sus propios fines. ¡Ramón! ¡Ramón! Recalculando. ¿Te desataste, Mela? Sí. Que no sé, yo no pude. Diego Rubén, soy un fracaso. escúchame, anda arriba a mi cuarto a agarrar el arma que está en la campera que está colgada. ¡Ramón! ¡Cóbrime, cóbrime, cóbrime! ¡Para aquí! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Taclizate, taclizate! ¡Ramón, Ramón, Ramón! ¡Pensá, pensá! ¡Pensá, mirame! Toma, pensá que te la pierna, pensá que te la pierna, ahí está, ahí está, ahí está, ahí puede. Usted puede, usted puede, ahí parece, parece, de a poquito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, te voy a arreglar, yo te voy a arreglar, Ramón, no puedo, no puedo mover. ¿Literal? Ramón, ¿qué vas a hacer? Ramón, Ramón, ¡no, no, no, no! ¡Ay! ¡No!